bueno 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 ya estamos aquí un día más como siempre para traeros la actualidad rueda de prensa de xavi hernández dejando bastantes titulares noticias frescas y un montón de cosas que os venimos a contar así que quédate hasta el final que este vídeo promete mucho hola qué tal bienvenidos bienvenidas una vez más aquí a más que pelotas nuevo vídeo nueva entrega de las más que noticias hoy vamos a repasar como siempre pues toda la actualidad blaugrana y también rueda de prensa previa al partido que se disputará mañana a las nueve de la noche contra el villarreal un partido que se prevé de alta intensidad el villarreal es un equipo al que le han marcado muy pocos goles y el barça no llega en buena dinámica así que es un duelo que cobra muchísima importancia antes de empezar como siempre te voy a pedir que te suscribas si no lo estás que hay un montón de gente que nos ve a diario y no está suscrita y quiero que sepas que es totalmente gratis que no te cuesta ni un euro ya nosotros nos ayudas un montón a seguir creciendo en este proyecto de crear un medio de comunicación totalmente alternativo a lo que ya existe en esta rueda de prensa como digo que ha dado xavi hernández ha demostrado que es un entrenador que da la cara y es un entrenador que de momento se rige por un tipo de pensamiento bastante optimista él considera que el camino se está haciendo bien y que todo va a acabar cayendo por su propio peso que se está trabajando muy bien y que los resultados no tardarán en llegar eso sí también ha demostrado que es un entrenador como ya os decía ayer que sí hace autocrítica a pesar de que ha dejado un par de titulares que yo no entiendo mucho de hecho ha dicho en el bernabéu y contra el inter jugamos absolutamente como queríamos jugar este es el camino tal cual bueno yo creo que ahí es un poco defender también su idea pero él sabe precisamente que no jugamos bien que jugamos bastante mal pero ha sido autocrítico y ha dicho no puedo engañar a nadie después del esfuerzo que ha hecho el club y los directivos sé que tengo que ganar títulos porque se ha hipotecado el club para traerme una gran plantilla así que si no gano sé absolutamente que tendré que al final de temporada rendir cuentas y seguramente si no gano nada pues me marcharé y venga otro y esto es de agradecer mucho en el mundo en el que corren donde hemos visto por ejemplo entrenadores como Koeman u otros agarrarse a la silla no cogerse a la silla y decir yo no me voy de aquí es de valorar que inclusive siendo xavi como es una leyenda trascendental a través de los tiempos diga que él sabe que tiene la responsabilidad de ganar y hacer jugar bien al equipo por el esfuerzo que se ha hecho con todo el club por apostar por este proyecto deportivo y que si no pues deberá coger los bártulos y marcharse ole por xavi y también me ha gustado mucho la defensa que ha hecho del estilo en unos días donde evidentemente el barça no está sabiendo plasmar en el campo todo lo que xavi tiene en su cabeza que es totalmente una ideología cruifista pero es cierto que no lo estamos viendo plasmado en el césped al menos no con total garantía pero aún así se ha intentado poner en duda todo el rato como siempre cuestionar el estilo y xavi lo ha defendido ha dicho que jamás se debe cuestionar este modelo de juego ya hay un montón de periodistas cuestionándolo y que sobre todo cuando la gente dude que se acuerde cuando ha sido que el barça ha triunfado más que pueden haber variantes sí como ha dicho él luis enrique guardiola pueden haber variantes pero jamás renunciar a aquello que te hizo grande ha aprovechado el míster para dar la lista de convocados con este partido cortigo contra el villarreal donde ha recuperado efectivo por ejemplo héctor bellerín que llega entre algodones no se espera que pueda jugar de titular al menos desde inicio o muchos minutos si podría hacer la segunda parte para ir cogiendo sensaciones siempre y cuando el partido vaya en óptimas condiciones y también se ha empezado a filtrar de cara a este partido que van a ver bastantes cambios van a ver hasta cuatro cambios cosa que ha confirmado xavi en rueda de prensa ha dicho que siempre se intentan hacer cambios de cara a los partidos y ha repetido en varias ocasiones que evidentemente el barça tiene una plantilla que le permite rotar con esto cobra bastante más sentido todas las filtraciones que han habido durante esta semana se encarga javi miguel de filtrártelo absolutamente todo hay una fuga ahí que hay que encontrar porque hay un topo claramente que está filtrando todas las alineaciones y ha asegurado el periodista cercano a la familia de xavi hernández que podríamos volver a ver a jordi alba de titular recobrando ese protagonismo en el lateral izquierdo ahora daré mi opinión pero vamos yo creo que es totalmente ridículo esto que podríamos ver a ansu fatia ferran torres también de titulares y que ojo en medio del campo podría caerse sergio busquets lo del lateral izquierdo me parece absurdo totalmente no creo que valde sea una de las piezas que haya que cambiar de hecho creo que es una de las piezas que está funcionando mejor considero que volver a caer en la misma de jordi alba titular es errar ojalá y me equivoque y tenga suerte xavi y le salga perfecto y en cambio en la delantera yo no cambiaría a los dos extremos yo pondría a levandowski a ansu fati que creo que se lo está ganando a pulso pero a ferran yo no lo veo con esos galones para volver a ser titular ni mucho menos el otro día marcó un gol que era empujarla pero no hizo un buen partido otra vez a mí me parece que ferran no está para exigir titularidad es así que yo apostaría quizá por un levandowski a ansu fati y rafinha el que creo que sí debe salir del once titular de manera directa a pesar de que xavi seguramente piense lo contrario es usman dembélé un extremo que ahora mismo lo único que hace es desordenar al equipo jugar en su partido y la plantilla otro y sobre todo no aporta ni goles ni mucha profundidad tampoco no cuando le sale le sale y cuando no pues pierde yo que sé entre 30 a 40 pelotas por partido no creo lo he dicho mil veces que dembélé deba ser el hilo conductor del juego del equipo al revés creo que debe ser un buen argumento en el ataque pero jamás la pieza fundamental dicho esto y después de estas filtraciones de que busquets podría ser suplente parece ser parece ser que el centrocampista de badía estaría bastante molesto y ha empezado a filtrar a través de su entorno que está bastante castigado por los comentarios que está recibiendo a través de redes sociales y también de la afición se siente muy mal porque la gente dice lo está tratando bastante mal y dice que está pues enfadado e indignado e indignado por cómo se está hablando de él y yo aquí hago un stop y te digo sergio nunca verás este vídeo pero si algún día lo ves indignados estamos nosotros de tener que sufrir en nuestras carnes los partidos que estáis haciendo de tener que sufrir en nuestras carnes ridículos como los de roma los de anfield etcétera 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 y seguir viendo las mismas caras sea inteligente sea inteligente y intenta dar un paso al lado siendo de esta manera inteligente piensa con la cabeza y no de manera egoísta yo sé que vas a hacer un esfuerzo y que te vas a marchar a final de año pudiendo renovar que el barça quería renovarte pero aún así sea inteligente y no te pongas en contra una afición que te idolatra y te ama te amamos todos porque ha sido el mejor centrocampista en esa posición de pivote de nuestra historia junto con xavi y con iniesta en los interiores así que no seas tonto no hagas como piqué y no saquéis pecho en un momento en el que no estáis para sacar pecho porque lo que indigna de verdad es el rendimiento vuestro de los partidos el barça estaría buscando después del famoso perfil larson ha vuelto a abrir y a coger fuerza el famoso perfil edgar david ya sabéis ese fichaje de invierno que hizo ya en la porta antes de hacer el fichaje de ronaldiño o después no después de hacer el fichaje de ronaldiño y que sirvió para impulsar al barça a intentar pues construir un equipo más sólido en medio del campo un fichaje que estuvo seis meses solamente cedido por la juventus pero que nos ayudó un montón y cambió sin lugar a dudas el peso del medio del campo en el conjunto que dirigía por entonces frank reijard parece ser que la porta quiere reforzar la plantilla en enero y ya se ha puesto en contacto con varios representantes para sondear la posibilidad de que llegue un mediocampista en enero que haga las funciones de busquets pero con bastante más solvencia bastante más juventud y bastante más inputs positivos se habla de rubén neves se ha descartado prácticamente a canté por su lesión y también se habla de jorginho cuidado con jorginho y con el belga yuri telmans podrían ser las tres bazas que tiene la directiva para intentar sondearlas a ver si en sus clubes les dejarían salir en el mercado invernal esto no se entiende como un fracaso sino como sencillamente aprovechar una ventana de traspasos que está abierta y que el barça puede aprovechar con estos futbolistas que no quieren renovar o acaban contrato y que bueno se podría adelantar su incorporación antes de final de año antes de que llegara el verano sin lugar a dudas el barça necesita un recambio para busquets de manera urgente porque en el medio del campo algo está pasando y no funciona la superliga que corre a cargo de florentino y de jan la porta entre otros equipos espera el veredicto contra la uefa ya sabéis que está todo en manos de los tribunales pero ha buscado impulsar el proyecto con un nuevo fichaje y es que nos informaban a través de los correos que tenemos de prensa a 22 sports management nos digamos nos informaba de que berne richard sería el encargado de ocupar un cargo digamos un poco de mediador o de tejir puentes de tender puentes perdón con los grandes estamentos europeos e intentar buscar digamos un punto de encuentro para que no se lleve todo a lo que se está llevando un terreno de guerra de juicio para arriba para abajo abogados esto y lo otro digamos que esta persona va a ser la cara visible la persona importante y fuerte de hacer que la superliga cambie un poco la cara de villano que se le han puesto en europa e intente limpiar un poco esta imagen para volver a reconciliarse no solamente con los clubes como digo sino con también los presidentes o los responsables de las grandes competiciones europeas terminamos como siempre con noticias rapiditas el bueno de pablo torres sigue esperando su oportunidad fuentes cercanas a su entorno aseguran que siente la necesidad de jugar y considera que cuando le den una oportunidad no la va a desaprovechar ayer anunciábamos que valde cumplía 19 años en plena explosión de su digamos progresión ascendente en el barça y hoy se ha dicho que podría ser jordi alba el que le quitas el sitio pero bueno el barça sigue respaldando a xavi hernández así lo ha dicho rafa yust en declaraciones ha valorado positivamente el trabajo del míster y ha dicho que tenemos digamos confianza total el barça sigue ampliando su lista de balón de oro a pesar de que muchas páginas han dicho no el madrid tiene más bueno france fútbol que es la que entrega el balón de oro ya ha dicho que el barça es el que más galardones sin dudar es de este peso tiene en sus filas y cuidado porque mateo alemán empieza ya a revisar los jugadores que acaban contrato y de momento no hay nadie que haya recibido llamada para la renovación a pesar de lo que están diciendo con dembelés o historias de estas de momento está todo parado a despensas de cómo acaba el año no quieren pillarse los dedos con nadie y sobre lo que están diciendo polémica en el chiringuito nagelsmann los del bayern alfonso davis todas estas personas que están llorando por el premio de gabi porque el madrid no es el mejor de europa según la france fútbol y todo esto haré un vídeo después porque han llorado tanto han llorado tanto que se merecen un vídeo aparte deja un buen la y si te ha gustado como siempre aquí abajo en los comentarios te estoy leyendo nos vemos luego suscríbete para que te avise en cuanto suba vídeo y seas el primero un saludo como siempre y visca el barça y y y y y